Si te parece bien, vamos a invitar ahora, tenemos a la doctora Lori Ann Jiménez Phoebe, es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, Lori, Lori Ann, ¿te tenemos por ahí? ¿Qué tal? Sí, aquí estoy, muy buenas tardes. Aquí estás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, con mucho gusto de estar de regreso aquí en la reunión secreta. Muchas gracias, Lori Ann. Oye, tenemos unas cifras brutales de México en el que justamente, al parecer, se han alcanzado. Cuéntame, por favor. Sí, el día de ayer llegamos a una cifra, pues es una cifra muy lamentable, lo más lamentable es que no es aquí donde para. El día de ayer en México alcanzamos en cifras oficiales 100.104 defunciones registradas, repito, en cifras oficiales. Los conteos de exceso de mortalidad que las propias autoridades sanitarias de México han reportado hablan de 139.000 defunciones atribuibles a COVID hasta el 29 de septiembre. Quiere decir que tenemos, pues, un número claro, esto no lo han sumado a las cifras oficiales. Las cifras oficiales de 100.000 ahorita, las cifras reales, rebasan ya 200.000. Quiere decir que México, a partir del día de ayer, se colocó en la tercera posición de los países que tienen mayor cantidad de muertes por COVID-19 solamente detrás de Estados Unidos y de Brasil. Esto si consideramos también el exceso de mortalidad. De otra manera, estamos en el cuarto sitio. De cualquier manera, es una posición realmente muy catastrófica, muy trágica. Es decir, detrás de nosotros viene el Reino Unido, pero las muertes que el Reino Unido está presentando son 54.000. Quiere decir que es cerca de la mitad de lo que tiene México, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación terrible. Rebasamos ya el millón de contagios, con todo y que México es el país, uno de los países que hace el menor número de pruebas diagnósticas para COVID. Y con todo y esto, pues, hemos rebasado el millón. Y tenemos un índice de positividad que raya en el 50%. Estamos en el 47% y fracción por ciento de índice de positividad. Así que México se encuentra en una situación realmente, pues, muy, muy lamentable, sí. Qué datos, ¿eh? Qué datos, doctor, ¿eh? Yo a Miquel, yo a Miquel, sí. Son unos datos brutales, doctora. La verdad es que los está dando con esa naturalidad, pero nos quedamos todos un poquito con escalofríos, ¿no? Porque está hablando de cifras estratosféricas. En España también nos situamos muchas veces en el ranking en las posiciones de cabeza. Y no entendemos que en este caso deberíamos estar en las posiciones de cola, ¿no? Estar siempre con el menor número de contagios, el menor número de fallecidos, pero por algún extraño motivo, México y España, pues, no lo estamos haciendo bien. Sí, así es. Lo estamos haciendo terriblemente mal, ¿no? Pero México tiene una cuestión adicional. Ustedes en España entiendo que ahorita la situación que están viviendo, pues, es muy lamentable, ¿no? Y este, igual que las autoridades en México tampoco, este, tienen una respuesta favorable por parte de sus autoridades, ¿no? En nuestro caso creo que eso es incluso peor porque aquí no hay reconocimiento alguno de que algo vaya mal. Es decir, el día de ayer o antier, el propio secretario de Salud en México hizo una declaración en donde el secretario de Salud dice que vamos bien, que estamos controlando la pandemia y que México no tiene ningún problema. Es decir, que no les parece que sea problemático que México reporte 6.000 infecciones al día a pesar de que hace menos de 10.000 pruebas diarias. No les parece problemático a nivel país, es decir, a nivel nacional, México en las últimas semanas ha hecho menos de 10.000 pruebas en promedio por día. Y no le parece problemático que se estén registrando entre 5.000 y 6.000 casos diarios. No le parece problemático que México esté registrando entre 500 y 600 defunciones diarias, ¿no? Entonces, esto es muy difícil cuando las autoridades no ven el problema, pues nosotros no vemos que vaya a haber una rectificación en el rumbo de lo que se está haciendo, ¿no? Pero fíjate que México, Lorian, tiene ciento y pico millones de personas, ¿no? Más o menos. Así es, 129 millones de personas. 129. Han fallecido unas 100.000 personas, que es una barbaridad evidentemente. Pero fíjate que nosotros solo tenemos cuarenta y tantos millones de personas y vamos camino, poquito a poco, de las 80.000. Sí, es terrible. O sea, si vemos las muertes por millón de habitantes, ¿no? México tiene 773 muertes por millón de habitantes, ¿no? Y ustedes en España, tengo las cifras aquí enfrente, pues sí, es terrible, sí. En ese sentido nos rebasan, desde luego. Pero me parece, están ustedes en 911. Exactamente. 911 de funciones por millón de habitantes. ¿Sabes por qué decía esto yo a Miquel, Carlos, Jorge, Lorian? Porque constantemente aquí en España, quizá les pasa lo mismo en México, nos están bombardeando con las cifras de otros países, hablando de los números absolutos, ¿no? Es decir, en Estados Unidos han alcanzado no sé cuántos miles. Digo, claro, pero tienen 340 millones de personas, entiéndeme. Tenemos que ver los datos relativos frente, como es lógico, por millón de habitantes, ¿no? Y hay un dato de México que me dejó tremendamente preocupado. Lo mencionaste la última vez, Lorian. Y es que un 25% de los fallecidos no llegan a pisar un hospital. Sí, bueno, en este sentido es... De hecho, hoy en la mañana, en la conferencia de prensa que tiene nuestro presidente, todas las mañanas, su vocero, el señor Jesús Ramírez Cuevas, él es coordinador de comunicación social de nuestra presidencia, vocero del presidente desde hace muchos años, ¿no? Él hace una crítica de una nota escrita precisamente desde su país, por el país, por el diario del país, ¿no? Y en esta nota, pues, se habla, está intitulada, ¿no? Cien mil muertos en México, radiografía de un país roto. Este es el título de la nota que se escribe o el artículo que se escribe en el país. Entonces, dedican casi media hora de la conferencia de prensa a desestimar esta nota, que por cierto está muy escrita y es muy puntual, sobre la situación tan trágica que se está viviendo en México. Y el vocero de la presidencia se dedica, pues, 25, 30 minutos de la conferencia a desestimar esto diciendo, los españoles deberían fijarse en lo que hacen ellos. Allá se les están colapsando los hospitales. Por lo menos aquí en México tenemos muchas camas vacías. Esto es lo que dice el vocero de la presidencia, pero se le olvida mencionar un detalle y estas son las cifras reales en nuestro país. Aquí en México es cierto, los hospitales no han colapsado. Es cierto, tenemos muchas camas. Tanto camas de hospital normal, de piso de hospital, como camas en terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, bueno, aquí se ha encontrado otra manera de solucionar eso de la ocupación hospitalaria. La forma como aquí se ha solucionado es así. A la gente se le ha dado la instrucción, desde que inició la pandemia, de no acudir a los hospitales, al menos que se sienta ya muy grave. Esto es, no acuda al hospital, váyase usted a su casa y no venga al hospital hasta que ya le falte la respiración. Lo que esto ha ocasionado es la muerte, pues, como hemos visto, de 100 mil personas. Y las cifras lo dicen perfectamente claro. Las directrices que hay para el internamiento hospitalario en México son tales que no se permite internar pacientes, al menos que vengan ya muy graves. Eso quiere decir, en México, el promedio de estadía hospitalaria es de cuatro días. Esto es, la gente entra y sale pronto del hospital, pero sale desde luego en una bolsa. Entran y mueren pronto. En agosto, en el mes de agosto, se tenía un promedio de 36.7% de personas de todos los hospitalizados por COVID-19 en nuestro país. El 36.7% de ellos fallecía. Hoy el 40% de las personas que se internan por COVID-19 en los hospitales de México se mueren. Un 40%. 40%. 40%. Ahora, en la cadena de hospitales públicos más grande de todo nuestro país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, hace dos semanas estaba reportando una cifra, un índice de mortalidad intrahospitalaria por COVID-19. No hablo de la terapia intensiva. Estoy hablando de toda la hospitalización por COVID-19 de arriba del 50%. Quiere decir que más de una de cada dos personas que se internan en un hospital del Seguro Social en México se mueren. ¿Ok? Entonces, y en los hospitales privados, esta es una grandísima diferencia. En el Seguro Social, cerca o arriba del 50% de los casos de COVID se mueren. En los hospitales privados, esta cifra es de menor al 10%, alrededor del 9.8%. ¿Cuál es aquí la diferencia? La diferencia es que en un hospital privado, si yo llego, o una persona llega desaturando 87, 86% en su oximetría, en un hospital privado le dicen, desde luego, usted necesita internarse, necesita oxígeno, necesita ayuda. Se interna en una estadía normal en el hospital, sin necesidad de intubarlo, dándole ayuda con medicamentos, con oxígeno suplementario. Esa persona sale muy bien en una semana o dos del hospital. Ahora, en un hospital, en los hospitales públicos de México, la gente llega ya tan grave que, de hecho, ni siquiera la pasan a terapia intensiva. Les voy a dar una cifra que, de verdad, están sentados porque, para que no se me vayan a ir para atrás. Miren esta cifra, el 78.9% de las defunciones por COVID en México son pacientes que nunca recibieron asistencia en un ventilador mecánico. A ver. 78.9%. Prácticamente el 88 de cada 10. Y 87.2% de las defunciones hospitalarias por COVID ocurren fuera de las terapias intensivas. Bueno, bueno, bueno. Fuera. Es decir, casi el 90% de la gente que se muere por COVID en México se muere fuera de una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué nos habla esto? Es que la gente llega ya demasiado grave para poder hacer algo por ella y muere pronto. Eso es parte también de la intoxicación informativa que se nos ha sometido, no solamente en México, también en España y otros países de Latinoamérica, en el que, para ahorrar recursos, se le ha dicho a la gente, quede usted en casa prácticamente todo lo que pueda. Incluso en España ha habido unos momentos muy trágicos en los que la gente estaba desorientada, llamaban, Lorian, a urgencias, al hospital, ni siquiera cogían el teléfono. Y es fundamental la atención, sobre todo en los primeros días, si comienzan problemas de coagulación. De hecho, es la diferencia entre la vida y la muerte. Si te cogen ya avanzado, ya no hay nada más que hacer. Yo, si me permiteis, doctora, ¿Me puedes recordar la cifra de fallecidos desde hoy en México? La cifra de fallecidos es de 100.104. 100.104. Para que veamos lo dramático de la situación, hay que hacer comparaciones reales, no con poblaciones de unos países a otros. Han muerto hoy en México 50.000 personas más que en toda la guerra de Vietnam y 100.000 menos que en todo el desembarco de Normandía. En el desembarco de Normandía murieron 200.000 personas. Y en la guerra de Vietnam, 58.000. Si aquí hay unos datos... Estos son cifras dramáticas. Es decir, han muerto hoy en México el doble que en la guerra de Vietnam. No, Jorge, esos 100.000 son en total. ¿Correcto, doctora? Pero que son el doble que en una guerra. Claro, pero ten en cuenta que lo fuerte de los datos que nos estaba comentando la doctora Jiménez es que prácticamente a la mitad de las personas también que le están haciendo las pruebas dan positivo. No, no, a la mitad de las personas, o al 40% prácticamente, o me parece que a las personas que le hacen las pruebas diarias dan positivo, pero solamente se están haciendo 10.000 pruebas al día. Imagínate la cantidad de positivos que se podrían detectar. Una población de más de 10.000.000 habitantes. Imagínate, ¿no? Y México tiene un dato también para tener muy en cuenta. Si ya de por sí son dramáticos y espeluznante los datos que nos está dando la doctora, por mucho que lo quieran maquillar las autoridades, sí que hubo un gobernador, el de Baja California, creo que se llama Baja y Mebonilla, ¿no? Que a mediados de abril dijo aquello de que están cayendo como moscas refiriéndose al personal sanitario, que es el país del mundo donde más trabajadores de la salud han fallecido. Y tengo aquí el dato. Han muerto por coronavirus plus al menos 1.320 profesionales, según un informe de Amnistía Internacional, ¿no? 1.300, qué barbaridad. Publicado en septiembre. Es decir, 1.320 profesionales muertos en un lugar donde la gente muere antes de llegar a los hospitales. Así es, somos, tenemos este, híjole, la triste distinción de ser el país que tiene mayor número de muertes dentro del personal hospitalario, dentro del personal de salud. Entonces, no se ha cuidado al personal de salud, no se ha cuidado a los enfermos, pero se han cuidado muy bien las camas, eso sí, porque no permitirle a los enfermos ingresar al hospital a tiempo para poderles salvar, eso cuida camas, pero no cuida vidas. Exactamente. Y eso es lo que está pasando en México, porque, dice la autoridad, por lo menos aquí no vimos lo que se vio en Italia, donde colapsaron los hospitales, donde hoy estuvieron despotricando sobre españoles, ¿por qué nos critican? Mejor preocúpense por su problema, ya no tienen camas, ya en sus hospitales, decía el vocero del presidente. Y yo preferiría ver los hospitales en México llenos y la gente recibiendo, atención, que la gente muriendo en sus casas, en la calle, o llegando al hospital solamente a morirse. Porque, doctor Gaona, lo que usted acaba de decir es la verdad. En este momento, la forma, la mejor forma que tenemos para salvar vidas es la atención temprana de pacientes COVID. Si se detecta temprano, se atienden temprano y se puede ver por estos primeros signos de deterioro pulmonar causados por problemas de coagulación y problemas inflamatorios, esta es la vía para salvar un número importante de vidas. Y para ello, como sé que nos ven muchísimas personas en muchos países, en cuanto comience a bajar la saturación, con esos aparatitos que se pone aquí, aparte de los síntomas, como es lógico, esos aparatitos que se ponen en los dedos y que miden la saturación de oxígeno, cuando ustedes vean que empieza a bajar y a veces es en horas, 99, 98, 97, 95, vayan corriendo a urgencias. Porque este asunto evoluciona, este cuadro evoluciona en ocasiones en horas. ¿De acuerdo? Lorian, me he quedado con unas ganas tremendas de preguntarte sobre la nueva vacuna con RNA mensajero que va a suponer una revolución, pero hay mucha gente que tiene ahí, incluso muchos compañeros médicos y científicos, acerca de esta nueva tecnología que invade, por así decirlo, nuestras células, a diferencia de las vacunas tradicionales. Si te parece bien, Lorian, a lo mejor la semana que viene si puedes entrar, aunque sea unos minutitos, y aclararnos esto, porque me parece fundamental a la hora de tener esa seguridad con las vacunas o por el contrario, tener también una espera que prometa en un momento dado eficacia, pero también ser cuidadosos, ¿no? ¿Te parece? Sí. Oh, claro. Será un placer volver a estar con ustedes. Desde luego, nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias, Lorian. Muchísima fuerza y arriba México. Y arriba España también. Fuerza para ustedes también.